Retomamos el caso Negreira, es el lado de la historia oscura de un Barcelona que intenta competir en la cancha pero que tiene esto haciéndole una nube, una nube de problemas, de suspicacias, afectando la imagen de un gran club como es el Club Azulgrana. En las vísperas de lo que va a ser la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y lo que queda del desenlace de una liga que parece haber ganado ya, siguen habiendo noticias, comunicados, manifestaciones en redes sociales con respecto al caso Negreira. Y lo último que tenemos es que el Barça ha pedido la dimisión de Javier Tebas, el presidente de la Liga Española de Fútbol. Y es que parece que Tebas, bueno no, parece, es un hecho, según el diario La Vanguardia, de haber enviado a la Fiscalía un escrito en la causa sobre los pagos del club al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el señor José María Enrique Negreira, en el que implicaba erróneamente a dos expresidentes de la entidad azugrana, a Bartomeu y a Rosel. El tema es que Tebas ha pedido que se rectifique la información de que usó una prueba falsa. Ha pedido esta rectificación al diario porque la información difundida en este artículo incluye afirmaciones e informaciones erróneas, carentes de soporte probatorio y que tergiversadas como lo son, perjudican gravemente mi honor y reputación. A ver qué está pasando ahora, Fernando. ¿Qué interpretas tú de esta rectificación de Tebas? ¿Ha metido freno de mano a lo que venía dándose en el caso Negreira? Un gusto saludarles. Bueno, yo conocíamos de la existencia de este manuscrito porque se había hecho pública la entrega del mismo hace unas semanas atrás. A mí lo que me sorprende es que haya sido noticia y deportada en el periódico La Vanguardia tanto tiempo después, cuando entonces también, y no es un acto de defensa para ninguna de las partes porque creo que acá existen fallos también de parte de los representantes de las instituciones, pero eso voy después, en su momento se dijo que esto que se aportaba, y no voy a utilizar lenguaje legal para no enredarme ni enredar a nadie, no pretendía incriminar a nadie, que se entregaba nada más como una evidencia para que luego la fiscalía estudiara si existía valor o no en semejante evidencia. Era un documento, manuscrito presentado o que era propiedad de un ex directivo del Barcelona ya fallecido, el señor Carmona, que presuntamente también tuvo un grado de involucramiento en el caso Negreira en años anteriores. La Liga obtiene este manuscrito y en el manuscrito están escritos nombres como Josep María y un apellido como Rosel, pues no hay que ir muy lejos para pensar a quiénes se podría haber referido ese manuscrito. La Liga lo entrega, fiscalía revise con sus peritos y con su gente, revise de qué se trata y luego tendrá validez o no tendrá validez. Entonces, esta prueba, si bien ahora resulta, después de los estudios y el peritaje, se entiende que las personas mencionadas no son ni Bartomeu ni Sandro Rosel, bueno, se descarta la evidencia, pero creo que lleva un sesgo importante la información difundida el día de ayer con la intención, clara intención, de anular el peso que pueda tener la opinión de Javier Tebas en todo este asunto. Ahora voy. Hartos creo que estarán aquellos que defienden la marca de la Liga y aquellos que defienden la marca del Barcelona, viendo como sus dirigentes más importantes se enfrascan continuamente en mensajes o indirectas en la pudredumbre que son las redes sociales. A ver, un poquito más de dignidad y de respeto a las instituciones que representan. Paso al otro lado. Ya es hora que Joan Laporta deje su lugar de victimismo y nos explique por qué su club contrató o entró en una relación comercial con el segundo de los árbitros de España y que me explique cómo y dentro de qué manual de valores esto no se ve como una clara muestra de conflicto de interés. Eso es lo que quiero saber yo. No todos, todos, todos. A mí no me la debe, pero creo que se la debe a cientos de miles de personas. Todos queremos explicaciones. Ahora, esto de que el Barça Barak esté pidiendo la división de Tebas ¿Puede darse? ¿Qué consecuencias tendría estas pruebas, este manuscrito que Tebas ha enviado al juzgado? A la fiscalía. A la fiscalía, exactamente, se me fue la palabra. En lo que le está pidiendo el Barça ahora mismo a la Liga, que dimite su presidente. No, es un golpe al aire, es un golpe en el que trata el Barcelona de incomodar, de contrarrestar, de marcar terreno contra un enemigo y está claro que además lo utiliza de una manera en la que ahora mismo la institución que preside John Laporta defiende de repente, de manera, de un día para otro el legado que dejan Rossell y Bartomeu, sus máximos enemigos y a los que hasta ahora les echaba la culpa de todo lo acontecido en el Barcelona, ¿no? Como hay un enemigo mayor, ahora defiende el Barcelona actual defiende los intereses y el honor, que no tienen ningún honor, si me permiten tampoco Bartomeu y Rossell muy espontáneo por parte del Barça de Laporta decidir atacar al enemigo defendiendo a sus propios enemigos y delimitando que hay tamaños y que ahora mismo el gran enemigo del Barça es Javier Tebas pero yo creo que no pasa de ahí, de un episodio más en el que no me imagino yo que acabe renunciando Tebas simplemente es, mira, se equivocó, no tiene credibilidad y es un golpe a la credibilidad de Tebas pero si lo que pretende con ello es limpiar el nombre del Barcelona en absoluto y si no pretende, pero de todas formas si como beneficio colateral podría limpiar los nombres de Rossell y Bartomeu están tan sucios que aunque no estén implicados en esto directamente con ese manuscrito no cambia en nada volviendo al término que utiliza Fernando su legado de podredumbre que dejan en el Barça independientemente de que esos nombres que aparecen en el manuscrito estuvieran bien puestos o no Además esto es una novela todo es tan contradictorio recordamos que el día después o dos días después de que salió a la luz pública estos pagos que se le hizo en su entonces vicepresidente de la comité de árbitros vimos a Tebas diciendo que no habría ningún tipo de castigo a nivel deportivo en la Liga Española de Fútbol para el Barcelona porque había prescrito porque había sido hacía muchísimo tiempo atrás y ahora mismo Tebas enfrentado al Barça como que eso no tiene ni pies ni cabeza porque es política y porque todos están viendo de dónde sacan para su partida de dónde sacan para su parte y lo que va a seguir después es si el Barcelona sale campeón de Liga que Tebas o alguien en la Liga pida que descalifiquen el título del Barcelona porque hay un caso en investigación y no les pueden validar ese título hasta que se cierre esta investigación de las autoridades españolas y en Cataluña y después el Barcelona va a decir cuando pasen unos años que le regresen al doble ese título porque mancharon su honor poniéndolo en duda es política esto es un poco de campaña política todo mundo está viendo qué saca porque todo mundo está jugando un juego más importante que el de un título que el de Tebas que el de los árbitros que el de desafiliaciones de presidentes están jugando el juego claramente el juego del dinero el juego del poder en la Liga Española el Real Madrid siendo aliado al Barcelona en un tema más trascendental en cuestión de euros como la Superliga por eso se esperó hasta el final hasta que ya estaban acorralados y tuvieron que con esa junta extraordinaria la que citó Florentino tuvieron que tomar una postura todos están jugando un juego más importante este es el terreno actual esta es la pista actual del circo pero hay una pista más grande y más importante que en realidad pues están tirando las bombas y los golpes las están tratando de jugar así esa otra pista a ver quién descalifica a quién para ganar la batalla final claro y ahí otro lado de la batalla o de la guerra es el tema de Europa Fer porque Seferin el presidente de la UEFA ha dicho que si es que esto ha prescrito nivel de Liga en Europa no ha prescrito nada prácticamente amenazó al Barça el señor Seferin ¿cómo lo ves? sí hay antecedentes también de la misma Liga en el que no se entienda que la posición de la Liga o en la Liga de que cada club obtiene al final de cada temporada es una entrada automática a la competencia europea ¿no? eso es lo que lo que permite es que la federación doméstica en este caso la Real Federación Española de Fútbol envíe un escrito a la UEFA y le diga de nuestra Liga los representantes para la Champions League son estos para la Europa League son estos para la Conference League son estos y pum se entran entran en la UEFA que posteriormente envía las invitaciones y es que cada club cumple con los requisitos deportivos y financieros de la UEFA si la UEFA considera y en sus reglamentos estará que este hecho es una violación a la honorabilidad de la competencia en la que proviene el equipo acá no valen las leyes españolas ni la ley de la Liga ni nada acá vale lo que la UEFA tenga en su reglamento y hay antecedentes como para pensar que tienen el poder ahora mismo de decirle al Barcelona que ustedes no van a la Champions League por mucho que hayan quedado campeones de la Liga y esto ya es una interpretación muy personal de las palabras de Sheffering lo ha hecho con tal dureza ha sido tan explícito en en sus declaraciones en en reiterar o reafirmar el grado de de gravedad de este caso que ya me pone a pensar que que bajar del grado de gravedad que que Sheffering ha marcado con sus declaraciones a uno menor implicará algún tipo de sanción claro esto es un mero recordatorio que a partir del último 23 de marzo se abrió una investigación por el caso Negreira por parte de la UEFA al FC Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!